Vamos a hablar con un amigo muy querido, con el periodista Andrés Sanguinetti, que viene Andrés trabajando desde hace bastante tiempo, un tema que vos seguramente escuchaste, que tiene que ver con el señor tabaco, ¿no? Pablo Otero, que tiene una enorme empresa vinculada al tabaco, y el tipo no pagaba los impuestos igual que los demás. ¿Por qué? Porque tiene contacto, porque tiene poder, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Andrés lo único que ha hecho es un trabajo periodístico muy importante, muy minucioso, muy detallado, y lo fue publicando en algunos medios. ¿Qué fue lo que pasó? Este tipo, lejos de pedir disculpas y de someterse al proceso judicial pertinente, demandó a Andrés Sanguinetti y al medio en dos millones de dólares, que es una barbaridad. Y lo peor de todo es que la justicia le está dando vista a esa situación horrorosa, ¿no? Que lo único que intenta es silenciar al periodismo. O sea, las mafias están, pero no la cuentes. No diga nada, cállate la boca, porque si te callate vamos a apretar. Lo tenemos en línea, Andrés, amigo, ¿cómo va? ¿Cómo va? Acá en la trinchera, aguantando las banderas del periodismo libre, responsable y objetivo contra los empresarios corruptos. Haceme un resumen de la situación. Haceme un resumen de la situación. Mirá, a ver, la situación es la siguiente. Nosotros en I Profesional, hace rato que venimos publicando notas de Pablo Otero, desde el 2018 más o menos, cuando con Tabacalera Zalatí, que es su compañía, empezó a pedir en la justicia recursos de amparo en contra de un impuesto que pagan el resto de todas las tabacaleras, tanto locales como multinacionales, que operan en la Argentina. Por cosas de la vida, la justicia le ha dado esos amparos en contra de ese impuesto y a partir de ahí, de no pago de ese tributo, él puede comenzar a vender cigarrillos muchísimo más baratos que el resto. Lo ayudó la crisis económica, lo ayudó un poco también el achicamiento de nobleza Picardo, una de las grandes empresas que decidió reducir su operación en la Argentina, y fue ganando mercado, fue ganando mercado, hasta llegar a, en la actualidad, tener casi el 45% del mercado argentino, facturar 800 millones de dólares y seguir sin pagar ese impuesto por distintas medidas cautelares. Vos recordás que cuando asumió Javier Milei, habló de las mafias del tabaco, después en el Congreso la ley, la ley Omnibus o como la quieras llamar, tenía un articulado que incluía estos impuestos que Otero no pagaba. Bueno, esa parte fue y vino, se sacó, se volvió a poner, finalmente cuando salió la ley quedó el impuesto, la Corte Suprema después falló en contra de todas las cautelares y le dijo al señor Otero que debe pagar ese impuesto. Entonces, ahí un poco, en teoría, se debería haber encaminado la situación, pero Otero sigue sin pagarlo, sin pagar ese impuesto, y la AFIP le reclama entre 500 y 1000 millones de dólares, según la fuente que vos cites, de el pago de este impuesto, que no lo viene haciendo desde el 2017, como te decía. Lo único que hicimos nosotros fue contar eso, como él a partir de estos fallos judiciales empezó a tomar mercado, a quedarse con el mercado de otras tabacaleras más chicas que no tuvieron la misma suerte en la justicia de tener recursos de amparo, a contar un poco todos sus otros negocios paralelos que tiene, una empresa real estate en Estados Unidos, negocios en Brasil, bueno, también corre carreras de Porsche en las previas de la Fórmula 1, y la verdad que no hicimos más que contar lo que otros medios, mucho más grandes que el profesional, también han hecho, y bueno, nos eligió a nosotros, calculo yo, para una especie de elección, o a leccionar al resto del periodismo, que si hablas de mí o de mi tabacalera, ahora, nada, voy a... Ahora, lo loco, Andrés, es que el tipo puede, qué sé yo, puede apuntar contra vos, contra tu medio, puede hacer lo que quiera, ahora, lo loco es que la justicia le dé cierta vista a esa locura. Sí, Gustavo, todavía nosotros estamos, o sea, lo que hemos tenido hasta ahora fue una carta documento donde él nos advertía que iba a iniciar acciones legales por daños y perjuicios, como vos decís, y en realidad no son 2 millones de dólares, son 2 millones de dólares en contra mío, y 2 millones de dólares en contra de ir profesional, o sea, son 4 millones de dólares en total. Después hubo una mediación donde no se llevó a ningún acuerdo, los abogados de Otero dicen que no se llevó a ningún acuerdo porque yo no me retractó, o no quise retractarme la nota, primero, yo no tengo nada que retractarme, porque las notas están totalmente, son comprobables, con datos, con fuentes, con documentación, y es periodismo, no es malintención, como los abogados de Otero dijeron. Segundo, no es cierto que no se haya llevado a algún acuerdo por responsabilidad nuestra, porque desde las autoridades de ley profesional le ofrecieron un montón de propuestas y alternativas a Otero para no llegar a la justicia, que él no aceptó. Estamos esperando ahora ver qué es lo que pasa con la demanda, si finalmente la presenta o no, eso todavía no lo sabemos. Andrés, ¿cómo te va? Raúl Ovasquez, te saludas, un placer, nos hemos cruzado alguna vez en otro medio, ¿cómo va? ¿todo bien? Nada, primero, bueno, mi solidaridad desde ya, y segundo, es increíble, digo, el accionar de los mafiosos, ¿no? ¿Cómo plantean esto claramente, como vos lo decías, tal vez para amedrentar, para ser ejemplo de que mejor que te calles y que si no se te ocurra hablar de este tipo porque podés terminar con problemas parecidos al tuyo. Pero al mismo tiempo también me quedo pensando lo endeble que puede ser lo que hace esta persona o lo fuerte que puede ser el periodismo, que una nota tuya y de algunos medios más puede hacer tambalear a un tipo que tiene una compañía que factura, no sé, mil millones de dólares, digo, es un cuento de otro, es macondo, esto es tremendo. Sí, porque en la mediación cuando plantean el reclamo, no, o sea, bueno, está bien, ¿por qué dos millones o cuatro millones y no cinco millones o diez o cien o mil? O sea, nunca él da una fórmula comprobable y cierta de que una nota de cien líneas o un grupo de notas que hayan salido en los medios le haya generado a su empresa que factura, así como vos decís, mil millones de dólares, un perjuicio económico de cuatro millones, o sea, no sabemos de dónde sale la cuenta. Y además él habla de que él tiene una pyme, ya con ese nivel de facturación y con el estilo de vida que tiene, hace rato que dejó de ser una pyme, él se ampara dentro de que es una pyme y que no puede competir de manera de igual a igual con las multinacionales que operan en la Argentina en el negocio del cigarrizo, y ya no es una pyme. Pero como vos, yo también tengo la duda, no sé de dónde sale esa fórmula, yo lo que confío es en la justicia, en que esto obviamente es una locura y no va a prosperar, pero bueno. Y Andrés, discúlpame, ¿tuviste alguna suerte de respaldo, llamado, lo que sea, de instituciones, estoy pensando en FOPEA, por ejemplo? Sí, FOPEA, ADEPA mismo, que creo que en estos días también hay algún comunicado que va a salir, la gente de FOPEA, periodistas sin fronteras, reporteros sin fronteras, también, bueno, de amigos, de colegas, por las redes sociales, agradezco las notas que se han hecho, esta nota también la agradezco, porque uno se siente respaldado, por lo menos, de que esto va a quedar en manos de la justicia. ¿Sabés qué pasa, Rulo? Que a mí lo que me está pasando de manera personal es que yo hasta me autocensuro, no tengo ganas de seguir escribiendo a este tipo si las consecuencias, por más que... Exacto. Si alguno escriba lo que tiene que escribir y que es verdad... Así funciona, ¿no? Claro, así funciona. Y el amedrentamiento funciona así. ¿Alguna vez habías vivido, porque sí, viviste situaciones, pero no sé si tan grave como esta? No. Gustavo, yo tengo 60 años de edad, laburo, tengo la suerte de haber empezado a trabajar los 18 en el periodismo, y nunca en mi vida me pasó algo así. Y mirá que yo, hoy me especializo en negocios y empresas e inversiones, y la verdad que es un sector donde hay que hilar fino para no meter la pata. Y jamás tuve ni una carta de documentos, ni una denuncia, ni una demanda, nunca nada. Es la primera vez. Yo sé que quizás periodistas de mayor reconocimiento han pasado por estas situaciones y las manejan de una forma mucho mejor, más tranquila. Yo la verdad que no. Y hablaba con Norberto Soco, el dueño de mi profesión. Si a Beto no me pidas que yo escriba una nota de Otero, Tabacalera Sarandí, porque la verdad es que si esto es así, qué sé yo qué va a pasar después. Con otra nota y otra nota. Pero bueno, es un problema mío que deberé resolverlo porque el periodismo es mi vida. Y como ustedes saben, la información es lo que nos mueve. Y más si es verdadera, ¿no? Que es lo que hacemos. Por supuesto. Por supuesto. Andrés, querido, lo mejor. Y seguimos, por supuesto, de cerca, reclamando que pase lo que tenga que pasar, que se desestime esta demanda estúpida. Que lo único que hace es atentar contra la libertad de expresión. Claro. Sin lugar a dudas. Hermano, querido, abrazo grande. Abrazo a ustedes y muchas gracias por el apoyo. Abrazo, amigo. Andrés Sanguinetti.